Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres del signo de Tauro, crece la prosperidad, crece la abundancia, crece el dinero, crece el tiempo económico para ti, eso sí, con algunas horas extras. El crecimiento del dinero va a ir proporcional al crecimiento de las horas de trabajo. Si estabas a medio tiempo, hay un tiempo completo, si quieres agarrar horas extras, es lo que viene para ti bajo la energía de esta luna creciente. Eso sí, los cambios que vayas a hacer, verlo haciendo poco a poco, haz un mix allí hasta que des en el punto clave, es decir, tantas horas en un lugar, tantas horas en otro, una energía que se va a ir dando poco a poco hasta que tú hagas el clic financiero que quieres y ya sepas cuáles son las horas de trabajo, lo que vas a cobrar y no estés desperdiciando tu tiempo y tu energía. Para nuestros amigos de Tauro, vestirse de un color rojo, un color rosado, un color fucsia va a ser sumamente importante para que te guste también lo que haces. Y las esencias como la rosa o las esencias dulces van a estar muy bien. La vainilla te da un toque de suerte en esta parte comercial, pero también ese toque de gracias que necesitas para seguir adelante. Virgo. Para Virgo crece la magia, crece el contacto con la energía, crece la espiritualidad, crece el toque de suerte, las buenas vibraciones y eso me gusta mucho porque ustedes habían estado como apáticos. Así que espera a partir de esta próxima semana bajo la energía de la luna creciente que todos quieran tener algún tipo de acción comercial, profesional y amistosa contigo. Si eres del signo de Virgo, hay que limpiar un poquito las energías porque te vas a estar enterando de ciertos sucesos o de ciertas cosas que habían estado ocultos para ti. Y eso a través de esta esponjita energética puede cargarte demasiado, vas a estar mucho más sensible a las energías o vibraciones de otras personas, tanto las positivas como las negativas. Entonces te puedes vestir de un color amarillo para conectar con tu centro de poder y además vas a estar en lo posible allí buscando un cristal amarillo como el cuarzo citrino o una esencia como la del girasol que te va a dar un toque de suerte. Eso va a hacer que se espanten esas malas vibras y que tú estés allí en el poder de si puedo, lo voy a lograr y con buena suerte. Me gustan estas cartas. Capricornio. Para Capricornio en estos momentos crecen las conexiones profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Personas con las cuales necesitabas en estos momentos estar en contacto. Gente como directores, gerentes, líderes, dueños de alto nivel o de alto rango van a estar aceptando algún tipo de proyecto que tú le vas a generar. Dice que la prosperidad allí está adelante, adelante, pero tienes que ir directamente con el jefe o directamente con la persona encargada para que esto se vaya a dar. En esta energía de la luna creciente para ti, si eres del signo de Capricornio, es necesario que utilices el color verde, el color turquesa, los colores azules para que cuando se dé esa conversación, se eche a un lado, se libere, se repele, se desbloquee. Todos esos intercambios que pueden estar un poco lentos a través de la comunicación por la retrogradación de mercurio. Utiliza un cuarzo turquesa, utiliza esencia de hierbabuena, de romero, de eucalipto, de hierbas y viste de esos colores. Pero si puedes hablar con los jefes, muchísimo mejor porque crece el dinero, crecen las conexiones profesionales y crece, por supuesto, un puesto de trabajo que te va a ir muy bien, que así sea y así es.